Jaycee, Antonio que, no le puedo, bórbame en la, Jaycee Sé, que pasamos peleando, y discutiendo, pero por el celular Porque no es lo mismo, tenerte cerca, como tenerte lejos Y por eso, empiezan las peleas por mensaje texto Oh, no, yo sé que te ha pasado igual, y no empezamos a pelear Cuando empezamos a discutir, son por mensaje texto Y por el tiempo, y por la distancia Yo sé que no es lo mismo, hablar por el celular Para que tú me veas llegar, y poderte abrazar Sé que te ha pasado igual, que no es lo mismo, hablar por el celular Que tú me veas llegar, y poderte abrazar, y decirte la falta que me acepta todo este tiempo O atrás, la cano de la areia No te vas, a pesar de la distancia Y si empezamos a pelear, y por siempre los mensajes Te gustan, por la distancia se dan Así que te ha pasado igual, y empezamos a discutir, por mensaje texto Oh, y que no es lo mismo que tú me veas llegar Aquí hablemos por el celular Aquí hablemos por el celular Y empecé la discusión, y te das cuenta que siempre por mensaje texto Porque te pasa igual que yo, que yo quisiera Tenerte cerquita Abreciarte, y decirte lo mucho a la puerta que tú me haces De tenerte cerca, no es lo mismo hablar de pantallas Pantallas de celulares Que tú me veas llegar, y poderte abrazar Y decir que lo feliz que me haces Ya, que no es lo mismo, ah Pero por el celular A que tú me puedas abrazar A que tú me puedas abrazar Y decir que me veas llegar Sé que te pasa igual Que la dimensión de esa empresa ya Por mensaje texto Porque te tengo lejos, ah Ya Ahí Aquí Ahí Aquí Aquí Gracias.